Pero vamos en este momento, vamos en este momento con Mauro Morales que nos tiene todos los detalles, el análisis, la situación actual y la probable trayectoria de estos tres huracanes, Katia, Irma y José. Adelante Mauro, te escuchamos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues el huracán Katia se mantiene en categoría número uno, pero se espera que antes de que toque tierra pueda llegar inclusive a la categoría número dos. Tampico actualmente se ubica frente a Tampico, a unos 345 kilómetros al este de Tampico, pero en lugar de acercarse va alejándose, para después durante el día de mañana comenzar a curvar hacia la costa de Veracruz, en donde puede impactar, como ya le platicaba, en categoría uno o categoría dos, que como le comentaba puede alcanzarlo durante las próximas 24 horas. Actualmente tiene vientos de 130 y rachas de hasta 155 kilómetros por hora y aunque este momento su movimiento es imperceptible, es decir, de cero kilómetros por hora, el día de mañana se espera que rápidamente comience a curvar hacia el centro y entraría aquí a tierra muy cerca de la zona de Poza Rica. Así que la zona de alerta está prácticamente desde Tuxpan hasta Laguna Verde, en donde ya la población está recibiendo la ayuda para evacuar en algunos casos o bien para proteger. Vienen fuertes lluvias, fuerte viento y oleaje para la costa de Veracruz, no tanto para Tamaulipas. Por supuesto que acá en Nuevo León no nos va a llegar absolutamente nada de Katia, pero sí en el centro del país. Atención Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Ciudad de México en estas próximas 72 a 96 horas por la llegada de este huracán Katia. José, ya es huracán categoría dos, con vientos de 165 y rachas de 185 kilómetros por hora. Se mantiene bajo vigilancia y luego vea usted la trayectoria que ha descrito el huracán Irma, un poderosísimo huracán de categoría número 5, que actualmente se ubica a 105 kilómetros al norte de República Dominicana, con vientos de 280, llegó a tener 297 kilómetros por hora sostenidos y se espera que su movimiento sea el día de mañana frente a Cuba y luego entre sábado y domingo comenzar a curvar para entrar tal vez el domingo muy cerca de Miami. Así que mucha atención porque va a pasar aquí por todas estas pequeñas islas frente a la isla de La Española, donde conviven República Dominicana y Haití y mañana frente a Cuba. A todo su trayecto ha ido dejando una estela de muerte y destrucción con estos vientos tan impresionantes de casi 300 kilómetros por hora sostenidos. Mañana le seguiremos platicando.